¡Hola! Te traigo nuevas noticias, donde son un poco tristes, así que suscríbete y comparte esta noticia con todos tus amigos, ya que Minecraft ha hablado su situación con los compas. Esto pondrá un poco triste a muchos de ustedes, pero ¿estás listo para escuchar? A ver... Eh... Pa, 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 pa... Bueno, a ver, he visto que mucha gente está preocupada por el tema compas, porque ya han salido a hablar mucha gente, ¿vale? Eh... Ha hablado Mayo, ha hablado Raptor, ha hablado Rius... Eh... Y bueno, al final, todos tienen razón, o sea, no siempre se han explicado de la mejor forma posible, pero sí, o sea, los compas no es que desaparezcan, los compas somos un grupo de amigos, eso quede por delante. Eh... No hay un jefe, no hay una estructura, no es una empresa. ¿Y qué pasa? Pues claro, si de repente Trollino no quiere grabar vídeos porque está cansado y no le apetece, seguido grabándonos de más sin él, o sea, no pasa nada. Eh... Con Trollino seguimos juntándonos casi a diario, aquí somos vecinos y todos los días eh... Hablamos con él, o íbamos merenda juntos, con Raptor, Troll y Víctor. Entonces, no os preocupéis por eso, eh... Sí que es verdad que, bueno, el vernos juntos es más difícil porque ya no tenemos la energía de antes. O sea, sobre todo, bueno, aquí cada uno tendrá su punto de vista. Yo, hablando por mí, claro, he pasado de grabar ocho vídeos al día a... Es claro, antes hacía un vídeo diario, ¿no?, para mi canal y tenía que grabar un vídeo para cada canal de cada compa. Eso era mortal. Eh... Acababa con ganas de morirme. Entonces, ahora mismo estoy más relajadito, como hago poquitos vídeos, pues, de vez en cuando me paso ahí para ayudar a quien me necesita. Eh... Pero bueno, sí que es verdad que es raro ver vídeos con... Tan caóticos y con tanta gente como antes. También es que hay épocas. Entonces, si estuviese de moda un juego tipo Among Us, estoy seguro de que seríamos muchos más. Por ejemplo, cuando he grabado Gartic Phone, que tengo pensado grabar otro también dentro de poco, pues ahí, no sé si hemos estado los ocho compas oficiales. Los ocho, ¿no? Que son Trollino, Timba, Esparta, Raptor, Rius, Maggio... ¿Y quién me queda? Me voy a matar el que me quede. ¡Ah, y yo! ¡Y yo! Pero bueno, aparte de que también el grupo no es un grupo... O sea, no existe ese grupo cerrado de quiénes son los compas. Somos amigos, ¿no? O sea, para unos Mondongo será compa, para otros Atene será compa, para otros... No sé, ¿sabes? Lina será compa. Y no es que sea o no sea. Simplemente somos unos amigos que grabamos juntos y nosotros... Mira, los compas. ¿Están muertos los compas? No, siempre fue igual. O sea, no hay... ¿Cómo decirlo? Es que no hay una estructura cerrada que diga quiénes son o quiénes no. O sea, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, ahora... Pues a Zenith, Víctor, Timba y yo nos estamos juntando con unos horarios fijos para grabar, ¿no? Para no tener que estar todo el día en llamada esperando a que venga la gente. Es como que los he puesto firmes. Les he dicho, a ver, a ver. Bueno, pues no firmes porque estoy harto de que cuando quiero grabar algo tengo que estar tres días para reunir a cuatro personas porque están cada uno a sus cosas desperdigados. Y, bueno, eso hace que nos vais a ver grabando juntos más habitualmente. Pero luego, claro, eso no quita que Víctor, que hace vídeos casi todos los días, necesita grabar más. O sea, una cosa es lo que yo me junte con ellos para grabar, pero luego lo que graban ellos por su cuenta. Luego Víctor de repente se junta con Raptor o con Mayo o graba solo. A Zenith está grabando mucho con su novia y solo también. Que también lo entiendo, porque claro, es que si grabas con más gente, luego tienes que grabar para más gente, ¿no? Porque claro, grabo contigo, a cambio luego graba tú para mí. Hazme el favor, claro. Es duro. Mucha gente. Actualmente, algunos de los compas están semi-retirados y eso es entendible por tantos años de trabajo que tuvieron sin parar. Esperemos que todo se vuelva a la normalidad. Y si quieres aparecer en pantalla como estos suscriptores, no olvides dejar tu comentario.